Quiero salir de aquí, dejar atrás esta puta ciudad que me acosa y me atrapa, que no me deja respirar No quiero ver llamar, las mismas caras de siempre No quiero volver a pisar Las chicas calles de esta ciudad, quiero salir de aquí Quiero salir de aquí, dejar atrás esta puta ciudad que no me deja vivir